Les presento a quienes me acompañan esta noche, como para no perder mucho tiempo, me acompaña la arquitecta Elena Martínez. Elena es directora de Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta. Hay otra arquitecta que me acompaña, a mi izquierda está la arquitecta Birmania Giles, que es jefa del Departamento de Estudios y Proyectos, de la misma dirección, por supuesto. Y el ingeniero Jorge Scarponi, que es el inspector de la obra, la Casa Leguizamón, que es la obra donde vamos a revelar toda una suerte de imágenes inéditas esta noche. Bueno, vieron ustedes, ya estuvimos en nuestro living con un rico trago. Me queda realmente de corazón darle la bienvenida a estos excelentes profesionales. Gracias, gracias por invitarnos. Bueno, yo voy a empezar con vos, Elena. Contame un poquito de qué época es esta Casa Leguizamón, cuándo se construyó, cuándo empezó a funcionar. Sí, se construye alrededor de 1808, cuando se casa la hija del general Arias Rengel, al lado de la Casa Leguizamón, sobre Florida, está la Casa de Arias Rengel, hoy Museo de Bellas Artes, y se construye para Juan Galo Leguizamón. Este es un valiosísimo testimonio de la arquitectura de transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y es Monumento Histórico Nacional desde el año 79, aunque recién la nación lo adquiere en 2008, en 2008, mejor dicho, y se la entrega a la provincia para que la restaure en la presera. ¿Qué decisión la provincia tomó la responsabilidad de restaurar? Porque, de restaurar, digo, porque imagínense ustedes que esta casa podría haberse venido abajo en medio de toda esta gran tarea profesional de restauración, ¿no? Bueno, yo, la verdad, lo que quiero es un poco poner a nuestros televidentes en tema a través de imágenes, si les parece bien. ¿Les parece bien? Sí, cómo no. Podemos ir. Bueno, yo le voy a pedir al señor director que empecemos con la primera imagen, por favor. En esta primera imagen vemos la Casa de Arias Velasque, o comúnmente llamada Casa de Leguizamón. El gobierno de la provincia ha tomado la decisión de restaurarla, y aquí se han tomado todas las recomendaciones de las cartas internacionales, por lo tanto, no se ha hecho solamente una restauración formal y espacial, sino también una restauración tecnológica. Aquí, en esta segunda imagen, una foto antigua, donde muestra también lo que era la arquitectura de acompañamiento de ese momento. En esta tercera imagen vemos la tipología de esta casa, o sea, es la doble puerta esquinera, que por lo general señalaba la función de comercio, y el balcón corrido en la planta superior, donde estaba la vivienda propiamente dicha. Todo este balcón corrido, diferente de lo que es el balcón esquirero, de una de las casonas que vamos a ver inmediatamente, de la Casa de Hernández, por ejemplo. Todo un friso superior y cornizamiento. Dos aguanes entradas por ambas calles. Aquí, el entorno inmediato de este monumento, ya que está inserto en un sector donde hay varios testimonios muy valiosos de la arquitectura doméstica, o sea, de viviendas, de los siglos XVIII, XIX y XX. Aquí, sobre Calle Caseros, en acompañamiento con la Casa de Moldes, cuya fachada está reconstruida, pero esta es una vivienda del siglo XVIII. Aquí, sobre Calle Florida, con la Casa de Aries Rengel, hoy Museo de Bellas Artes, una casa muy importante del siglo XVIII. Y aquí, sobre la otra foto, sobre la Calle Florida, también estos exponentes de viviendas construidas en las primeras décadas del siglo XX, en estilo academicista, muy valiosas, eran donde funcionaba el Consejo Deliberante y oficinas de la Intendencia. Y en la esquina, el Museo de la Ciudad, Casa de Hernández, aquí esta famosa imagen de transculturación de España acá y vuelta a la península, de la doble puerta esquinera y el balcón esquinero, y la entrada con ornamentación que destaca, como lo es en la arquitectura del siglo XVIII. Esta casona ha llegado a nuestras manos en un gran estado de deterioro. Esta casa es un valiosísimo testimonio, y también, no solamente por lo que es el bien inmueble, sino por todos los bienes muebles, o sea, todo el mobiliario de la planta alta también se lo ha adquirido, y es el mobiliario original con que contaba esta casa. Aquí la sala principal, se pueden ver los empapelados, cortinados y mobiliario, que está siendo restaurado en los talleres del patrimonio cultural. Aquí el piano, en donde en las memorias del general Paz, él dice y cita haber bailado en estos salones, grandes espejos, un mobiliario realmente que es de destacar. Aquí el salón comedor, que es otro de los espacios que son importantes. Toda la casa tiene cielos rasos, y en este caso son cielos rasos decorados, que también han sido sacados con gran cuidado, y están siendo restaurados en los talleres de restauración. Aparece también parte de la vajilla, todo esto está siendo restaurado y acondicionado adecuadamente. Aquí hay un detalle, en esta otra fotografía, de los cielos rasos decorados pintados a mano. Aquí vemos, en esta otra fotografía, la escalera. Esta escalera también fue construida en una segunda etapa, o sea, en el siglo XIX, y cuando se acondicionan y se viste con todo el ropaje propio de la arquitectura decimonónica. Podemos ver acá también los pisos decorados, calcáreos decorados. Este es otro sector de la vivienda, que era el oratorio, y que también podemos ver otro tipo de empapelado. Los empapelados también se han rescatado y están siendo restaurados para volver a recolocar en la medida de las posibilidades acorde a su estado. En esta otra fotografía, vemos un sector de lo que era el dormitorio, con también mobiliario y vajillas u objetos que hacen a este espacio. Se puede ver también parte del cielo raso de tela desprendido por los efectos de humedad y el deterioro y el abandono. Este es otro de los espacios en planta baja. Se puede apreciar todo lo que es el entrepiso con la estructura de madera y tejuela y piso cerámico, de ladrillones cerámicos, pero que en este caso, a efectos de los nuevos usos, ha sido totalmente, inclusive, muros demolidos, lo que ha causado graves deterioros en el estado estructural de la casa. Aquí, el segundo patio. Esta casona, como decíamos, tiene acceso por ambas calles, saguanas, que desembocan en dos patios. Este es el patio principal, en donde está la escalera principal. Esta sí es la escalera original y la que vimos hace rato, la escalera agregada en el siglo XIX. Todo este sector está en muy mal estado, por lo tanto, gran parte habrá que reconstruir. En cambio, este, en esta otra imagen, tenemos el sector del primer patio, tomado desde las terrazas de la planta alta. Porque esta casa no es que haya sido así desde el inicio, sino ha sido con bloques que han ido agregándose y esto así ha quedado configurado el primer patio. Aquí un detalle de lo que son los pisos decorados, calcáreos, y es una curiosidad que este mismo piso es el que está en la iglesia de Nuestra Señora de la Viña. Realmente impactantes las imágenes que acabamos de ver. Yo quiero preguntarte, Elena, ¿cuál es la importancia que tiene rescatar esta casa? Salta se ha destacado a nivel nacional en sus testimonios de arquitectura doméstica, que llamamos nosotros, o sea, viviendas. Se dice que cuando en Buenos Aires había un número de casas de alto, aquí la duplicaban y más, eso dicen los escritos. De todas maneras, este sector es un sector, la calle Florida y Caseros, donde hay testimonios de viviendas de diferentes épocas. Y esta es una casa que es testimonio clave porque es la transición entre lo que fue el periodo colonial en transición a lo que es la arquitectura decimonónica. No hay muchos testimonios de este tipo a nivel país, por lo tanto, rescatarla, y no solamente rescatar el bien inmueble, sino también todo el mobiliario con que originalmente estuvo la casa, por lo menos en planta alta, realmente es un aporte al patrimonio arquitectónico. No solamente es alta, sino también a nivel país. Me pregunto qué habrán sentido ustedes en cuanto a responsabilidad cuando tendrían que trabajar sobre una vivienda que tenía las características de una vivienda que se hizo con adobe y que no tenía una estructura antisísmica, columnas, vigas, con todo el riesgo, digamos, de derrumbe, ¿no? Seguro. El mayor desafío ha sido porque ha tenido gravísimos deterioros por mal uso, malas intervenciones, entonces a nuestras manos ha llegado en muy mal estado. Y es una vivienda que en las dos plantas es de adobe, porque, por ejemplo, nosotros también restauramos la casa de Hernández, pero allí la primera planta es de muro de calicanto y la segunda planta de adobe. En cambio, acá eran dos plantas y en muy mal estado la planta baja. Por lo tanto, restaurar todos estos muros, toda la caja muraria en planta baja con el peso del primer piso, realmente ha sido un desafío a nivel estructural muy grande. A nivel profesional, yo diría a nivel político también, porque la decisión política de tomar la provincia esta responsabilidad implicaba el riesgo, digamos, que si llegaba a caer, uy, pobre el que tomó la decisión de llevar a cabo este trabajo. Pero bueno, hasta ahora todo bien y también bien el consejo de nuestros anunciantes, así que lo vamos a escuchar.